Amigos del canal, mi nombre es Bernie, Military Soul Plus Army USA, en esta ocasión les traigo el tradicional Alice's Pack, un bulto que se usa en la guerra de Vietnam, aquí lo pueden ver con sus tiras originales, sus bolsas, un bulto que me gusta mucho porque es bastante grande lo pueden ver, apreciar con las fajas, aquí de este lado lo que tiene es un porta municiones que lo uso para echar botellas de agua, ahí lo pueden observar, ahí están los creepers, con sus fajas, para meter los suplementos que necesitan en el bulto, ahí sigue heredando en los videos básicos de todo lo militar que tengo, aquí lo pueden ver a sus bolsas, para meter los mapas, ese sería el tradicional Alice's Pack, muchas gracias por su atención y espero que les guste el video, mi nombre es Bernie, Military Soul Plus Army USA, muchas gracias por su atención y espero que les guste el video, muchas gracias.